El Tecnológico Industrial de San Carlos realizó en la comunidad Los Chiles de este municipio de Río San Juan la promoción de las matrículas de educación técnica y capacitación, ofertando carreras técnicas tales como agronomía, zootecnia, contabilidad, administración, construcción civil, entre otras. Hay mucho interés en los protagonistas por desarrollar sus capacidades académicas y enhorabuena a estas oportunidades que otorga nuestro gobierno para los jóvenes aquí en nuestro departamento. Las diferentes carreras tienen una duración de dos años. Este centro les brinda a los estudiantes alojamiento, alimentación, material didáctico, además cuenta con todas las comodidades para realizar sus prácticas. Por su parte, los jóvenes que llegaron a matricularse destacan de muy positiva la oportunidad que les brinda el gobierno para estudiar una carrera técnica. Muy bonita, verdad, porque eso es mi sueño que tenía desde muy antes de estudiar, que comencé mi secundaria, seguir adelante. Para mí, invitarles, verdad, porque es muy cómodo estudiar en la TEC, ahí es gratis, totalmente vamos con todo y hay ánimo para todos. Este centro de estudio tiene previsto arrancar con las clases el 5 de febrero, convocando a todos los jóvenes de Río San Juan que aún están a tiempo de matricularse en las distintas carreras técnicas que aquí se ofrecen, para que crezcan como profesionales y aporten al fortalecimiento del desarrollo de nuestro país. Carlos Bravo, Multinoticias. Gracias. Gracias. Gracias.